así que el día de ahora lo ha venido a grita palmera gracias se le agradece mucho señorita stefani como ha estado mucha ropa hombre stefani mucha ropa mucha ropa si es que las dos al mismo tiempo ya vaya vaya afuera choralas cuenta cuando yo venga regreso ya miren qué bonita manglera ahorita aquí los encontramos aquí con estas bellas chicas se los encontramos un lugar muy hermoso señorita evelyn se evita este tema de las cámaras de vuelta no voy a dejar miren qué bonita la manglera vamos estejano y tú puedes dale tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes mami dale dale pues evelyn qué está pasando el chico en el próximo vídeo en el próximo vídeo no porque aquí están en la sombra bueno pues espero que les guste verdad mis amores aquí haciéndola de sirena no pues verdad haciéndola de sirenitas aquí todo el estilo plancha bárbarán bárbarán no pues claro verdad ahí estamos en la boscana en la galeta palmera y todo esto así es disfrutando de una hermosa rica agua que está súper rica ahorita en esta hora más en la tarde ya cae súper bien así es y todo eso verdad y dándole gracias como les dije verdad y todo eso espero que lo estén pasando súper bien en sus lugares y todo eso y espero que algún día ustedes puedan venir a conocer el salvador claro señorita evelyn ay no me echemos que me cae ay no me echemos que me cae ay mira como hice mi vestido quítelo si yo me lo voy a quitar lo siento pero yo que se vea evelyn afuera chon si evelyn hágale barro a stefany ya regreso que linda manglera wow quien no quisiera andar aquí amigos suscriptores bárbaro que pasa stefany ve aquella torito anda jajaja jajaja osea hello que pasa stefany te gana mi respeto si te lo digo porque no sos una chica todoterreno no te puedes parar mira pues aquí se vale de todo me entiendes todo lo que sea enfrente de cámara todo aunque todos vayan a pensarlo van a criticar y todo el problema no piensen verdad que somos chicas fáciles y nada por el estilo porque uno sabe quien se devora este cuerpecito ahhh bárbara por eso que quede todo claro enfrente de cámara e incluso que los mostremos así no tiene nada que ver con solo que los miren en los videos por eso no quiere decir que nos van a quitar nada mis amores y por eso nosotros lo hacemos para que ustedes se diviertan así es y todo eso en nuestro video pues si espero que les guste y sea de todo su ooo claro va vaya mucha ropa no me voy a alumbra la boca mirame Evelyn apuérle ay espérame yo voy a hacer un castillo de harina no hombre que pasa Stephanie con todo ay pues con todo me entiendes lavando el chon claro lavando el chon por aquí pero no es así claro que no está con un hilo con un hilo ahí algo sexy para señorita Stephanie la quiero felicitar en frente de cámara ay eso por qué la quiero felicitar porque levantó mil vistas en un día bárbaro la quiero felicitar mi respeto para usted señorita Stephanie no pues bueno yo se lo voy a agradecer verdad y a los que dieron esas mil vistas claro yo se los agradezco mucho la verdad estoy súper agradecida con ustedes así es mil gente que la vieron ya y en verdad así es gracias por estar siempre sin tener nuestra vida y espero que lo sigan apoyando claro 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 espero que le gusten sea de su agrado así es muchas bendiciones muchas besitas así que señorita Stephanie quiero darle mis felicitaciones se lo merece es una chica todaterreno yo siempre lo ha dicho no es primera vez que grabo con usted pues se ha ganado mi respeto señorita Evelyn también ambas las dos yo a usted la respeto sea en cámara o fuera de cámara yo la respeto aquí está señorita Stephanie una chica todaterreno claro ella se voló el calzón porque yo no lo aguanto yo no lo aguanto es que no se me picaron unas hormigas aunque no me lo crean pues contalo ese hambre vos no es que estaba en mi casa pues bueno de repente viene que no aguanto la alergia incluso voy a llevar agua ajá bueno incluso verdad me picaron unas varias hormigas por allí me di un poco de alergia en la piel y entonces ustedes me pueden entender verdad o sea me da un poco de de pena mostrar esa ronchita y que me pierda chambre ella que es lo que estabas soñando pues que los estaba soñando que me regalaban un niño ajá un niño azul de pelo amarillo no se su piel super blanca super o sea todo super bien bueno pues mira 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 que me regalaban el niño mira que le decía pero si no me firman este papel yo no se lo voy a dar yo vi que le hablaba a una persona verdad una persona muy especial para mi así es yo mira que le hablaba en ese momento yo mira que me decía que estaba loca que quería adoptar ese niño sin que me lo dieran y cuando estuviera grande me lo iban a gastar la verdad no se que significa ese sueño y si alguno de mis seguidores verdad así es sabe que significa déjenmelo ahí en algún comentario y todo eso porque la verdad no se pero la verdad que era un sueño super bonito yo miraba que me regalaban aquel niño cabal así es y el blanca no se la verdad yo me quedé wow sorprendida cabal y ahorita que ando disfrutando así es señorita Evelyn chucho cabal andamos disfrutando las hermosas calles pero como yo le dije ha dicho de gata bueno pues vamos a hacer la aclaración señorita Evelyn nos va a ver unos videos así porque ella anda con usted ya sabe señorita Stephanie ella anda con y ella anda un poco de temperatura mi hija así es yo a él abajo un poco de fiebre un poco de temperatura un poco de temperatura un poco de temperatura anda lejos de la manglera así es pues pues esperando que los próximos videos nos vean vamos para la playa vamos para la playa vamos para la playa para donde vamos Stephanie para la playa para la playa vamos a ver vamos a ver vamos a ver quién muerde la cabeza del sorbete más ligero bárbaro a ver quién muerde el sorbete más rápido así que mis secretores pues los vamos ya siguiendo el camino para la salida vámonos chicas y por qué no buscan hombre mira no ya no la abrazo pues es mi amiga ay no yo me resentí eras una loba ajéle como la loba ay aquel día estábamos nosotros grabando ah y ese día andaba super cool osea super chévere todo cabal andaba allí verdad wow super distraída super alientada con tal que mis queridos amores mis queridos papasotas allí verdad están en sintonía de nuestro video me lo vieron está poniendo ciega claro vamos a cambiar de ropa ya cambio de ropa vamos a ir a cambiarlo para que vamos a la playa así que nosotros les vamos a decirle un enfoque por última vez a donde andamos con esta hermosa chica señorita stefani señorita evelyn nos despedimos casi con esta cámara así barbara voy a hacer un poquito abajo con esta cosa y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!